qué pasa chavaritos in the street puyos ensaminar con un poquito de guacamole con queso pero no lo suficiente como para que los pezones me hagan in the street in the street hoy vamos a abrir una cosa que me he comprado que la verdad que la necesitaba para un montón de bueno para mi trabajo básicamente no para youtube ni nada pues para mi trabajo pero como ha costado tan caro y tal pues digo coño voy a grabar un unboxing porque si tengo que grabar algún unboxing en mi vida es este voy a por ellos son tres paquetes entonces vamos a abrir desde lo más chico a lo más grande seguramente lo haya puesto en el título del vídeo en la miniatura donde sea sabéis perfectamente ya lo que es pero bueno vamos a ir paso por paso lo voy a abrir lo primero tarjetas ssd vale si no se me caen perfecto de 128 gb 200 megabits por segundo vale de velocidad nada totalmente necesaria porque me he comprado porque ésta está esta cámara si es una cámara vale esta cámara en plan le puedes poner tiene dos slots para ponerla para poner las dos entonces una forma muy guay de cuando esté trabajando para un cliente si se me borra en una porque me falla esa tarjeta pues queda la otra para el siguiente esto ya por la marca de lo que viene siendo el fiso ya sabéis más o menos lo que es vale el sigma esto es un objetivo es el objetivo de la cámara quiero ir con todo tipo de cuidado para que no pase nada cojones a ver este objetivo es súper mítico de acuerdo o sea me lo recomendó un colega que es fotógrafo y tal vale porque no me compré un objetivo son y pues porque bueno no viven una mansión no tengo una piscina privada tengo un ferrari escogido este concretamente que es el 24 70 f 2.8 porque son como digamos tres objetivos en uno es que está muy guay la caja vale es que la que me enseña en todo momento porque es que verdad que la cámara no tengo bien posicionada así que disculpadme y lo conseguí abrir perfecto anda anda si bien en su fundita y todo yo no lo sabía vale cosas que me dan igual mira abrimos el objetivo vale lo abro aquí para vosotros perfecto vual a un dildo gigante hermano pesa un mogollón ostras media media hacer el brazo polvo oro cuando grabe con esto y aquí estaba ostras aquí está el objetivo que barbaridad gigantesco yo que si supierais lo que pesa vamos a ir ahora a la joya de la corona que es la cámara vale la abro aquí salvajemente no uso llave ni polla efectivamente es una sony una sony alfa la sony alfa 4 lo abro aquí para vosotros eh o sea la experiencia para vosotros loco muy bien esto lo levantaré de alguna forma vale aquí manual de usuario y demás imagino esto será el cargador la cintita esta que está que pega tiro cordón guapísima deliciosa no creo que se la ponga me suda la polla quiero que se me rompa la cámara para cargar no sé lo que es pero un cable c siempre viene bien un cable c la batería imagino efectivo y guanda y ahora la joya de la corona y no está aquí pc tío me la suda se ha ido a tomar sobre la cerveza whatsapp o hostia hermano que gozada ya pero estoy flipando que estoy bien así encima tiene el abatible hoy 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 no vaya dicho tengo entre las manos cabrón hoy 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 con eso me he hecho una foto y puedo ver dentro del cerebro quiero dejar muy claro en este vídeo también porque mucha gente dirá hermano te has compreso para youtube no bro esto es para mis clientes y tal pero también lo utilizaré para youtube seguramente en algún momento vale esto era la 4k 60 fps y 120 a mira bro o sea había leído de esta cámara que en comparación con la anterior suya es una putada porque estas clavijas que es donde se cuelga la cuerda se mueven y hace mucho ruido pero lo que no me habían dicho es que viene ya con un artefacto aquí metido con lo que hace que se queden juntas y que nos resuenen le voy a meter una batería imagino que las baterías vendrán parcialmente cargadas porque las baterías lo que hacen los fabricantes y lo que deberíamos hacer nosotros para conservar una batería si no la vamos a coger mucho tiempo es básicamente en cargarla por la mitad y por la mitad donde mejor se conservan ni al máximo la batería ni el mínimo por la mitad así conseguí yo geek que os digo me tengo la batería me pide el idioma que es inglés español bueno voy a acabar ya el vídeo aquí que nada que mucha gracia que aquí está la cámara que es muy tocha por cierto muy guapa y bueno ya en plan enseñaré cositas que haga con ella tío por aquí imagino así creo contenido tío y le hago algo al canal de youtube que lo tengo abandonado besitos de frango ese caramelo hasta luego besitos de frango ese caramelo hasta luego